¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo Gameplay, Gameplay. Aquí estamos en el segundo día en Pikmin 3. Cumplimos el objetivo de llegar a 500 likes en el primer episodio, para que hiciese un segundo, que no es ninguna forma de forzaros ni nada, ni mucho menos. Simplemente es para saber cuánto os ha gustado y así es como yo consigo calibrar un poquito hasta en qué medida está gustando un vídeo o no. Bien, la cebolla te sigue y es donde guardan los Pikmins. Tú los pasas así, abajo y ya está. Vale, vamos a intentar ser rápidos porque el día se acaba y vamos a intentar hacer todo lo que se pueda hacer en un día lo más rápido posible. ¿De acuerdo? Veamos, vamos a mandar aquí unos pocos. A que empiecen a tirar la mura ya está de aquí. Esto lo mandamos aquí. Ahí, ¿qué es la leche? Ahí, ahí, lo mandamos dos. Vale, no hay nada más que hacer. A este vamos a atacar a este bicho. Mirad aquí, pim, pim, pim. Ahí está. Si los atacáis por delante es más fácil, pues le atacáis a los ojos. Y entonces, pues como que son más vulnerables en esa parte. Por aquí, vengamos a coger el cadáver. Ya sabéis que los cadáveres estos estupendos generan nuevos Pikmins. Entonces, si tenéis muchos Pikmins sembrados, como pasa aquí, que parecen malditos bichos, o sea, malditos frutas. Si le dais a sacar los Pikmins, lo que va a pasar es que se ponga a sacar todos los que hay, ¿de acuerdo? Hasta que termine de sacar todas las semillas que haya plantadas, ¿de acuerdo? Entonces, os recomiendo que si, por ejemplo, estáis muy justos de tiempo, ahora lo veréis, esperéis un poquito para ver cuándo podéis hacerlo y cuándo no. Recordad, cuando os ponéis a construir el puente, los Pikmins vuelven al sitio de origen, ¿de acuerdo? Es decir, si han empezado a recolectar, como veis aquí, han empezado a recolectar ahí, ¿de acuerdo? Pues cuando terminen de construir el puente, van a volver ahí, ¿de acuerdo? No se van a otro sitio. Así que tenéis dos opciones, o bien los intervenís por el camino cuando vuelven, o directamente os esperáis a que lleguen y estén todos juntos, y ya está. Podéis cargar las bichitas, las presas, como es la que lleva aquí nuestro amigo, la podéis cargar entre más de uno, o sea que por eso no os preocupéis. Voy a intentar cazarlos antes de que se vayan para allá, para no perder mucho tiempo, ¿de acuerdo? A ver, por aquí, vale, ya tenemos el puente construido, vamos a seguir. O sea, es acojonante esto, a los del Starcraft seguro que les gusta mucho el Pikmin. Aunque no hay bichos, ni Zerliks, ni Protos, ni nada de eso, pero aún así seguro que lo que es estrategia en tiempo real está divertido. Vale, ¿por qué tengo 28? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué nos hemos dejado? ¿Nos hemos dejado algo? Porque debería tener 30. ¿Nos hemos dejado aquí algo? Aquí, ¿ves? Aquí estamos. Me decía yo que me haya dejado algo. Bueno, ahí vamos a dejar a este chico que se apañe solo porque no necesitamos que vaya a ir con todo el equipo para cargarnos a nuestro amigo de aquí, ¿de acuerdo? Mi recomendación es que vayáis por detrás, los ojos son sensibles, pero mi recomendación es que vayáis por detrás, ¿de acuerdo? Y se va a girar, entonces lo que hacemos es cargarle el culo de Pikmin, lo ponéis ahí bien fino, bien fino, bien fino. Y le atacáis por todas partes, a ver si podéis, si evitamos que nos coman, eso es. Hemos evitado la muerte de no ha habido ninguna baja, se va aquí el alma, el espíritu y le acompañamos en el sentimiento. Lo sentimos mucho a la familia del señor este medio mariquita, que no sabemos muy bien hasta qué clase de bicho es, porque este es un planeta muy similar a la Tierra, pero luego hay cosas que no entendemos. Vale, pongámonos a trabajar con los que nos quedan aquí en esta muralla mientras vienen el resto, ¿de acuerdo? Si os ponéis cerca y disolvéis el grupo, se ponen a trabajar ya directamente cerca de lo próximo que haya, ¿de acuerdo? Así que bueno, está guay. Los cadáveres de bichos grandes como ese nos dan un montón, como veis, un montón de semillitas para que nos pongamos a arrancar aquí como locos. Mientras, la idea de todo esto, igual que probablemente en casi todos los juegos de estrategia en tiempo real, es que tus bichos estén en multitasking casi todo el rato, para que así, pues, reduzcas tiempos. Mientras estábamos aquí haciendo esto, estos estaban aquí trabajando en la muralla, y cuando lleguemos la tendrán, pues a lo mejor por la mitad, o incluso, ¿veis? Está casi terminada, o sea, casi han terminado ya. En cuanto lleguen estos ya, pues lo ponemos aquí todos a trabajar. Venga, pues ya está, ya lo tenemos, vámonos con todo el equipo por aquí. A mí me parece que cuando Nintendo lo hace mal, pues hay que darle, pero cuando lo hace bien, hay que recalcar también que lo hace bien. Bien, fruta. Encontramos nuestra primera pieza de fruta, una primera fresa. Aquí la llaman vallas, pero bueno, a mí me da un poco igual. Con tres es suficiente, pero bueno, si mandáis uno más, sabéis que siempre que mandéis más pigments, evidentemente van a ir más deprisa a la hora de recolectar lo que tengan que recolectar. Vamos a llegar a esta parte. Vamos a descubrir ahora algo muy interesante, que son esta clase de pigments nueva, que la vais a ver ahora. Bien, la cebolla esta, digo, la medusa esta voladora, no tiene mucha resistencia. Aparte, si os pilla algún pigments, tampoco muere, mira, como veis, se lo chupa para arriba y luego, ahora en cuanto nos lo carguemos, vuelven a aparecer, o sea que tranquilos, no pasa nada. Si se quedan los pigments así como en shock, míralos qué bonicos, son pigments petreos. Son como hechos, pues evidentemente hechos de petros, de petros pica piedras, son hechos de piedra a todos. Son mucho más efectivos si los tiráis así, si cogéis, los llamáis y los tiráis. Tiene mucho más efectivo porque tú los tiras, entonces como que cogen más potencia. Y te cargas cualquier estructura, te la cargas mucho antes que esperando a eso. Tienen su propia cebolla, que entonces se convierte en una segunda base. Esta donde podéis guardar lo que queráis, o podéis producir lo que queráis. No simplemente en las bases de pigments petreos se producen pigments petreos. En todas se producen de todo. Dependerá de cuál es la mayoría de pigments que llevan, en este caso, un cadáver de medusa. Si fuesen, por ejemplo, necesitas seis para cargar ese cadáver. Bueno, ahí está procesando la fruta. Nos dice que las frutas son frutas y que las podemos utilizar como suministros para mantenernos con vida en el planeta. Bien, en función de quién lleve los pigments, si son petreos, por ejemplo, un cadáver lo llevan seis. Si son seis los pigments que lo llevan, tres son negros y tres son rojos, ahí dependerá de la base. Si la base es negra o es roja, que el pigmin que se produzca sea petreo o sea rojo. Sin embargo, si por ejemplo lleváis cuatro rojos y dos negros, lo que va a pasar es que el pigmin que se va a producir, que se va a generar, que va a nacer, de ahí va a ser un pigmin del color mayoritario de los que porten el pigmin para allá. Vale, vamos a tirar esto aquí, venga ya, hombre. Vale, cojan, cojan, vale, aquí cogemos la cosita de esto y el pigmin petreo. Ven aquí, vale. Bien, cojamos esto de aquí, vengan ustedes para acá, vamos a tirar esto de aquí. Siga esto, dejamos que sigan ahí trabajando. Venimos aquí, arrancamos los pigments y ya está. O sea, realmente, lo que hay de todo esto es que no hace falta que... Sí que es cierto que necesitas que estén los pigments en... Pero vamos a ver, ¿queréis recoger eso por amor de dos? Ahí está. Los pigments por su inteligencia no brillan, ¿eh? Brillan por su forma de trabajar y su constancia, ¿no? Pero por lo que es inteligencia así como tal no tienen mucha. Vale, vamos a ir rápido. Vamos a ir rápido porque se nos echa el tiempo encima y en cuanto se haga de noche la cosa se pone complicada. Igual no podemos salir de aquí. Vale, lo tenemos todo hecho, vale, fenomenal. Bien, vamos a intentar a ver si podemos cumplir el mayor número de tareas posibles. Antes he conseguido sacar tres frutas del mismo día. O sea que, si nos lo proponemos, creo que podemos hacerlo bien. Así que vamos a intentar hacerlo rápido. Antes me ha sobrado tiempo y todo, o sea que no vamos a tener problemas. Cogemos todo otra vez y lo tiramos, lo tiramos, lo tiramos. ¡No! Eso, ahí está, petreos. ¿Veis? Enseguida, como veis, la diferencia entre dejarlos que se estampen ellos solos, así a cabezazos, y que los estampéis vosotros es brutal, ¿eh? O sea, realmente va muchísimo más deprisa. Vale, vamos a tirar por aquí. Echemos aquí unos pocos petreos. Más petreos. Ahí está Brittany. ¡Alza, salgo! ¡Ya voy! ¡Pesadilla! Venga. Ah, no, no, estos no. Venga, ya está. Vale, ahí está Brittany. Esta es la bióloga del grupo. Bueno, ahora se añade una nueva forma, y es que ahora podemos lanzar, si tenemos a dos personas en el equipo, podemos lanzarla y ya pasar, cambiar el control a ese líder. Entonces se pasa, cambias de líder, ¡pum! Y ya eres esta de aquí. Entonces los pigments hacen lo que ella diga. Mandamos cinco pigments para que nos bajen la fruta. Eso es. Y estos ya automáticamente se van a ir, o sea que no necesitamos ni siquiera decirles nada más, ¿de acuerdo? O sea que con ellos ya automáticamente se van a ir, o sea que nosotros vamos a irnos a buscar, a ver si por aquí tenemos algo más. Por aquí parece que no hay nada. Ahí hay una fresa que la vamos a encontrar ahora. Vamos a coger esto de aquí. Vale. Y vamos a ir por aquí. Entonces como que tienes dos líderes de grupo, entonces puedes dividir los pigments por un lado y por el otro, eso lo cual está genial. Vale, ahora vamos a lanzar petreos, porque esto si lanzas dos petreos bien, ahí va. Así como he hecho yo, no. Puedes hacerlo mejor. Otro y otro y a ver. Ay, cabrón. Ay, mierda la, mierda la biche ese. Venga. Ahí está. Oh, ¿veis? Ay, no, no lo he hecho, no lo he hecho. Ahí está. Venga. Pues ahora recoged el cadáver y llevároslo. Vale. Automáticamente ellos ya se van a ir, así que vamos a coger unos pocos rojos, que por aquí he visto una fresa. Ahí, amigo, ¿dónde estabas? Vale, vamos a coger dos, tres, cuatro y cinco. Y vamos con tres, vale, pero bueno, echamos seis. Dos, tres, cinco minutos lo llevan ahí. Y nos vamos a poner el resto, nos vamos a poner aquí a currar como cabrones para conseguir construir otra parte del puente, que nos va a cortar mucho, mucho el camino, nos va a ahorrar muchísimo trabajo. Venga, 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 perfecto. Vale, aquí tranquilamente, sin prisa, nos podemos poner, vamos a intentar recoger otros trocitos de otras piezas que hay por aquí, ¿de acuerdo? Una fruta encontrada, esos que ya han llegado, ya han llegado a la base, así que vamos a echar todos los piglins que tengamos para que se pongan a construir, vamos a coger la tarjeta SIM esta, vale, fenomenal, y ya está. O sea, nos queda muy poquito, ahora ya el resto estarán, se pondrán ya a trabajar automáticamente, terminarán el puente, mientras, vamos a recoger a estos amigos que tenemos aquí, vámonos, vámonos, que es tarde, vámonos. Bien, ya vuelven, o sea, estos ya están aquí, mientras se termina el puente, ya vamos a cruzar por aquí porque es mucho más rápido, mucho, mucho más rápido. ¿Dónde va tu? Charlie, ven aquí. Da por saco que en vez de quedarse, o sea, bueno, en realidad luego a la garga seguro que es mejor, pero es como que, coño, ¿por qué vuelven al sitio original y dan tanta vuelta? Pero bueno, no pasa nada porque, a ver, desde aquí veo el mapa, vale, en principio, en principio lo que podíamos hacer hoy ya lo hemos hecho, vamos a intentar explorar un poquito más antes de que se haga de noche, que queda muy poquito, nos quedan nada más que pues pocos minutos para que se haga, para que se termine de hacer de noche, recojamos a todos estos, a ver si los tengo desperdigados por ahí, a ver si tengo algún Pikmin perdido, no, ¿verdad? Ah, claro, están los de la base original. Amigos, que claro, se han ido a la base estos. Pero bueno, están a salvo, no, pero tengo que mandar, ahí, 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 vale, bueno, no, 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 ni de aquí, vale, estos siguen trabajando, vale, pues me voy a ir yo con estos de aquí, sí, voy a cambiar y con esto me voy a ir corriendo porque se parece que corre como más rápido, voy a irme a la parte negra a sacar los Pikmin de su, de su, de su cacharra porque si no van a, van a morir, van a, porque los que no, si están plantados pero no los habéis sacado, automáticamente pues mueren, ¿no? Porque eso no es lo que queremos. Queda poquito. Cuando llegues a la última, a la última zona, debéis, habéis, habéis arribado lo del sol, cuando lleguéis a la última zona es cuando ya entras en, en peligro de morir, de morir, es decir, que, que te empiezan a, en algún momento dado, cogen y cambian de, vale, arranca esto, ahí mientras voy cambiando de Pikmin, esto me encanta, me encanta esto, de hacer una cosa, pasar a la otra y seguir adelante, bien, 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 vale, vamos todos, vamos todos, vamos todos, venga, vamos todos, ahí todo, en familia, vale, a ver si consigo matar a los gorrinos, ¿eh? ¿qué será eso? Sí, gorrinos, son gorrinos, bien, que sepáis, los Pikmin rojos, ¿qué? Que sí, que sí, que sí, así que se hace de noche, los Pikmin rojos son inmunes al fuego, así que, vamos a hacer esto rápido, ¿quién está? pero ¿por qué no? ¿qué dices? ¿tantos Pikmin? no, vale, se lo cargan, y ahora lo vais a coger, ¿no? cogeis el cadáver, ¿no? vale, automáticamente, vale, bien, 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 eh, y vamos a hacer esto aquí, esto aquí rápido, 1, 2, 3, 4, y 5, venga ya, vale, ¿lo cogeis? ¿lo recogéis? Sí, lo sé, pero no da tiempo, no te flipes, no da tiempo ni de coño, eh, vale, ¿quién se queda sin trabajo? nadie, ¿no? vale, fenomenal, vamos a intentar recoger los, todos los Pikmin imposibles, y vámonos a la caseta, vamos a casa, vale, vengamos aquí, a ver si es donde me he dejado dos Pikmin, vale, no se he dejado, vale, voy a disolver el grupo, 1, 2, 3, 4, y 5, a ver si me da tiempo, vale, estamos a salvo, estos están a salvo, vale, vamos a quedarnos aquí, joder, bueno, a ver si está saliendo aquí Pikmin, me cago en la leche, me cago en la leche, me he dejado dos Pikmin aquí, si me he dejado dos ahí, 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 voy yo sola, voy yo sola, vengan, vale, dos, y ahora me he dejado, no sé dónde están esos tres, ahí, voy a perder tres, no quiero perder tres, no quiero perder, no, ¿dónde están? mierda, ¿dónde están? pues no los veo, joder, pues no sé dónde se han quedado esos Pikmin, es que no están, no aparecen en el mapa, hay los negros, son dos negros y uno, ¿dónde están? pues no los encuentro, no sé dónde están, a ver, ay, amigo, bueno, están relativamente cerca, pero no me da tiempo, ay, no me da tiempo, ni de coña, ni de coña, no me da tiempo, no, vamos a perder, no, ay, pobrecitos, no me da tiempo, bueno, hemos perdido tres Pikmin, ay, lo siento mucho, me da mucha pena porque ahora cuando se vaya a la nave veréis, mira cómo, mira cómo hacen, joder, qué penita, eh, cago en la leche, siempre se te quedan, es que siempre, aunque lo hagas como lo hagas, se te quedan siempre algunos Pikmin, joder, qué pena, tío, me da pena que hayamos perdido tres vidas, mira, me da mucha pena porque mira cómo llegan ahora, y se lo van a comer, se lo van a comer estos, no, bueno, lo siento chicos, lo siento por los Pikmin, eso me da mucha penica, pero bueno, es ley de vida, había que tener que morir a unos pocos para que otros siguiesen adelante con su vida, y nada más chicos, hasta aquí este día 2 de Pikmin 3, 2x3, hemos conseguido tres frutas, lo cual es muy difícil, bueno, muy difícil, hay que hacerlo muy rápido y muy bien, y hemos conseguido conseguir tres frutas, tenemos más 10 de autonomía, así que nada más, ya sabéis si os ha gustado y queréis que siga con la serie, ya sabéis lo que tenéis que hacer, go like, go love, go lo que queráis, comentad, dejad lo que pensáis, si hay alguna cosa que me haya dejado, o que, uy, pues podrías haber cogido no sé qué, pues dejádmelo en los comentarios, de acuerdo chicos, gracias por estar ahí, nos vemos, soy Tony, me podéis seguir en Twitter y Facebook y me podéis seguir por la calle, nos vemos en más vídeos, adiós. Adiós.